Buenas cinéfilas y cinéferos, hoy os traigo la crítica de la película monstruos contra alienígenas, con Reese Witherspoon, Seth Robert y Hugh Laurie, más conocidos como Hawks. Pues bien, todo el mundo se piensa que es una peli para niños y no lo es. Es una peli apta para todos los públicos. Si os gusta la animación, os gustan las pelis de monstruos y la comedia y la acción, os gustará esta película porque es la mejor película de monstruos de animación cómica que he visto en mi vida. Bueno, hasta el momento. Porque lo tiene todo. Te enseña la verdad sobre el gobierno que lleva más de 50 años ocultando la verdad a las personas, sobre los extraterrestres, los monstruos, etc. Y hacen la coña de que todo esto está en el área 51, existe, que está tapado con una tapadera y luego con una paranoia. O sea, nos cuentan la verdad para que no nos la creamos. O sea, el truco más viejo del mundo. Decir la verdad para que no lo crean. Bueno, la interpretación, aunque sea de animación y solo sea la voz, también hay interpretación. Y está perfecta. Que aparte, en la versión española, la voz genómica es la de Carolina Cerezoola. Y la del malo, la de Galaxan, es la de José Luis Gil. Más conocido como Juan Cuesta, presidente de la comunidad. O sea, la dirección y el guión están perfectos. Y es que además han escogido, en la versión original, la voz de Bob, es Seth Rogen. Y digo, la habéis clavado. Uno de los mejores actores cómicos norteamericanos de la historia. Haciendo, o sea, poniendo la voz, una masajera latinosa sin cerebro. Es que lo borda. Ya os digo, os recomiendo la película. Es que incluso con los gráficos. Los gráficos están perfectos. Yo los podría mejorar un poco más, pero ya están bien. Están muy bien los gráficos. Se podrían mejorar más, pero ya están muy bien. Solo hay una cosa que no entiendo. Han checao. La película ya es de hace tiempo. Y ahora han sacado una serie. O sea, la serie de la película que se llama Monstruos Controlinígenas. Y en la peli sale Insectosaurio. Que es una polilla de 150 metros. ¿Por qué en la serie no sale? ¿Vale que en la peli se acaba de convertir en una mariposa? Pero no muere. O sea, si sale Slavon, sale Doctor Cucaracha, sale Bob, sale Susan, sale el coronel Herr Provoker, que es una representación de cómo es el equipo militar. Tendría que salir Insectosaurio. Tendría que salir Insectosaurio. Más conocido al final como Mariposaurio. Tendría que salir Insectosaurio. Y en la peli hacen un guiño a todas las peliculas extraterrestres. E.T., Encuentros en la tercera fase, Mars Attack. Hacen un guiño a prácticamente todas las peliculas extraterrestres. Y si os gusta la animación, las peliculas de monstruos, miráosla porque es que es súper divertida. Es que tiene acción de la suspense, suspense. Lo tiene todo. Hacedme caso, os la recomiendo. Miráosla porque es que si no la habéis visto y os gusta la animación, ya estáis tardando. Hasta la próxima Cineferos. Y Cinefilas.